Por primera vez en un país nórdico, en un país escandinavo, y es que este país está lleno de sorpresas y de cosas únicas que lo hacen increíble. Ahora ha llegado el momento de ir al lugar más esperado por mí de esta aventura. Adentrarnos en estos sitios tan únicos en el mundo, que yo ni en televisión había visto, ustedes lo hacen posible, son ustedes. Nunca se hace de noche. Eres el sol a las 1 y 44 de la mañana, ustedes pueden entender eso en sus cabezas. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. En este momento nos encontramos en el aeropuerto de Oslo, y desde aquí vamos a partir hacia nuestro destino final, que son las Islas Svalbard. Al leer el título, muchos seguramente se estarán preguntando, ¿pero dónde se encuentra Svalbard? Pues posiblemente nunca hayas escuchado su nombre con frecuencia, y mucho menos sepas de su situación geográfica. Svalbard es un archipiélago que se encuentra en el Océano Glacial Ártico, al norte del continente europeo. Este le pertenece al Reino de Noruega. Se encuentra a medio camino entre el Polo Norte y Noruega específicamente. Si quieren descubrir qué es lo que hace tan único y especial este lugar del mundo, pues ven a dar este paseo conmigo llegando a su capital, Longyearbyen, que además es el mayor asentamiento de las Islas Svalbard. Un lugar que a simple vista puede parecerte familiar a otros, pero no te equivoques, este lugar es muy diferente. Así que a 78 grados norte de latitud, 800 millas o 1.300 kilómetros del Polo Norte, nos vemos en las Islas Svalbard porque esto es lo que viene a continuación. Algo que me pareció muy curioso, y es que a pesar de que les comenté que Svalbard le pertenece al Reino de Noruega, tuvimos que salir por la parte de vuelos internacionales. Tuvimos que sellar pasaporte, en el caso de Angie no tuvo que sellarlo porque ella por tener pasaporte europeo, no le exigen el sello de salida ni el de entrada. Pero yo, que viajo con el pasaporte venezolano, sí que me pidieron el pasaporte para revisar y hacer el sello de salida. Hola, miren quien me acompaña el día de hoy. Estamos esperando embarcar, pero eso sí, yo pensaba que esto iba a estar solo, la verdad que no, es lleno de gente. Sí, es algo que me sorprendió, o sea, yo pensé que íbamos a ser prácticamente los únicos, pero no, y es que es un sitio muy, muy turístico. Nosotros, pues, andamos con este equipaje, una maleta de mano, un morral, y mucho más que eso, nada. Ahora, fíjense que yo les había comentado por mi cuenta de Instagram que estaba preparándome para un viaje. ¿Se acuerdan de estas botas que les mostré? Precisamente son botas waterproof y para nieve, porque las vamos a necesitar, porque vamos a estar en grados bajo cero. Allí ya se puso sus botas, se puso su pantalón térmico, pero estas cosas de la vestimenta se las voy a estar explicando más adelante también. Ahora, si se preguntan cómo llegar a este remoto lugar, y qué método de transporte vamos a usar, pues, es un avión. Por eso estoy en el aeropuerto de Oslo, y es que es la forma más fácil de llegar a este archipiélago. Se puede salir desde dos aeropuertos. El de Tronso, que la duración del viaje desde allí es de una hora y media aproximadamente, y desde Oslo, que es de donde nosotros vamos a partir, y el viaje tiene una duración de tres horas. Bueno, comenzamos a hacer fila para abordar. Esto va repleto. Este lugar me tiene muy ansioso, muy emocionado. Bueno, amigos, son las 11 y media de la noche en este momento, y cada vez nos acercamos más a Svalbard. Y fíjense cómo está el cielo de claro en este punto. Ni siquiera hemos llegado, ya tenemos una hora aproximadamente de vuelo, y todavía nos faltan dos horas. Y es que entre más nos acercamos al Polo Norte, pues, seguramente vamos a estar viendo eso más claro. Pero hasta no llegar al lugar y verlo con mis propios ojos al 100%, pues, no voy a saber cómo luce estar en un lugar que no existe la noche. O sea, es brutal. Bueno, amigos, y bienvenidos a parte del archipiélago de las vistas de Svalbard. Así es. Y con esta pepa de sol me levanto porque me quedé dormido un ratito durante el vuelo. Quedé como unos 40 minutos dormido. Y cuando levanto la ventana, el rayo de sol, y se ve parte de lo que forma este archipiélago de estas islas. Amigos, nos las vamos a pasar increíble. Ya el piloto avisó que vamos a empezar a descender para aterrizar en el aeropuerto. Y no puedo estar más emocionado, pero al mismo tiempo con mucho sueño, tenemos que descansar, a lo largo bien temprano, y a lo que comienza la aventura. Ese es el océano glacial ártico. ¡Guau! Miren cómo se ve ese hielo. ¡Guau! ¡Guau! Miren, creo que es en el aeropuerto, con la vista más asombrosa que ha aterrizado hasta el momento. ¡Gracias a todos y 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 a todos. Bueno, estamos viendo que todo el mundo se está poniendo sus chaquetas y abrigándose bien. Y es que miren, la temperatura, menos 7 grados. ¡Qué frío va a estar! Otra cosa que no sé si llegan a notar es que son exactamente las 1 y 28 de la mañana. Y fíjense que en la aplicación del tiempo siempre está soleado. Claro, ahorita está nublado en esta parte de 5 a 8, pero fíjense que siempre está de día. Miren esto, 11, media noche, el sol. ¡Qué locura! Amigos, buenas noches y bienvenidos a Svalbard oficialmente. ¡Qué locura! Buenas noches, correctamente dicho, aunque muy raro. Con esta pepe sol. Miren el frío que hace. Uy, yo me puse la chaqueta, pero igual hace mucho frío. Miren la pepe de sol. O sea, yo no creía que esto iba a ser así, tan, pero tan claro. O sea, yo me imaginaba que iba a estar medio claro, pero no tan claro como de día. Demasiado, demasiado, demasiado. O sea, ahorita son exactamente las 1 y 34 de la mañana. Yo lo veo, si me preguntas, como un amanecer. Y miren, todo el mundo tomando fotos. Todo el mundo, miren. Miren, miren. Estas son las afueras del aeropuerto, justo este, miren. Svalbard Luftham Longyear. Y miren, esa pepa de sol. Ahí está nuestro avión. ¡Qué locura! Apenas entras, pues miren lo que te recibe. Un oso polar aquí en la banda para recoger tus maletas. Y es que esto, amigos, es de lo que más abunda en las islas Svalbard. Pero ya eso les cuento más adelante. Miren esto. Yo pensé que esto y no iba a haber nadie. O que iba a estar muy solitario, o qué sé yo, por la hora del vuelo. Pero no. O sea, esto está full. Miren esa pepa de sol que está entrando por ahí a esta hora. ¡Qué locura! Ahora, ¿dónde nos tenemos que ir nosotros? Hay un shuttle que te lleva hacia los diferentes hoteles, posadas de donde se hayan hospedado. Sí sabemos que el shuttle pasa por todos. O sea, a juro pasa por todos. Ahora vamos a buscar cuál es el correcto y le damos. Ey, miren el piso como está totalmente congelado. Yo no tengo los zapatos correctos todavía. Los tengo todavía en el morral. ¡Wow! Miren el sol. ¡Qué locura en el lugar donde nos encontramos en este momento! Miren aquí los diferentes letreros de las distancias. Que están, por ejemplo, desde Beijing a 5.920 kilómetros. Londres a 3.043 kilómetros. Tokio a 6.830 kilómetros. Oslo lo dejamos a 2.046 kilómetros. Miren, estuve que sacar los guantes de la maleta porque ya no siento los dedos. Y apenas tenemos un par de minutos afuera. Es demasiado frío y como tengo la cámara... ¡Duele! ¡Duele demasiado! Con el cuerpo estoy más o menos. El pantalón, como no me puse el térmico todavía, tengo algo de frío. Y los zapatos, como son deportivos, le entra el frío al viento. Pero por la parte de arriba estoy bastante bien. Aunque las orejas ya empiezan a doler. Las orejas ya están empezando a doler. Y ya la boca la tengo toda congelada. Pero miren, aquí apenas salimos del aeropuerto. Si me ven los mocos correr por mi nariz, es el frío. Y este es el típico letrero donde se toma todo el mundo la foto en lo que llega es válvula. Y vean la vista que tienen aquí. Y ese, amigos, es el sol. En este momento no es de medianoche porque son las 1 y 44 de la mañana. Pero es el sol a las 1 y 44 de la mañana. Ustedes pueden entender eso en sus cabezas. Es una locura. Bueno, listo. Ya averiguamos todo el tema del chúter que nos va a llevar a los hospedajes. Lo pagamos una vez que entramos como tal al autobús. Pero el autobús no sale a menos de que la última persona que esté aquí dentro del aeropuerto haya salido. Porque no se puede quedar nadie varado. Y es que está en medio de la nada. Y no se preocupen porque vamos a estar hablando acerca de los precios que cuesta. El autobús, el hospedaje, las excursiones que vamos a hacer. Todo voy a tratar de compartirlo en este video. Así que muy atentos con cada detalle. Bueno, miren. La forma más económica de llegarse, por lo que preguntamos en los hoteles, es esta. Son los shuttles. Pero realmente es un gran autobús. Meramente. El trayecto hacia el pueblo son como 6 minutos. Es súper cerca. Y vas a montarte en uno o en otro dependiendo el hospedaje que vayas agarrado. Entonces ellos en la entrada te van a decir a dónde vas. Y te van a decir si agarras el primero o el segundo. Nosotros nos toca el segundo. El precio todavía no lo tenemos muy claro. Ya se los voy a decir. Ahora, ustedes dirán 6 minutos en carro. Está bastante cerca porque no van caminando. Imposible con este frío, con este terreno. Olvídelo. Está fuera de cuestión. Y está confirmando que pasa por nuestro hotel. Ahora vamos a entrar a autobús. Miren el autobús como se le va almacenando la nieve aquí. Bueno, vamos para allá adentro. Bueno, ando como loco buscando mis lentes. Porque la verdad, si les soy sincero, nunca me imaginé que yo iba a poder utilizar lentes de sol a las 2 de la mañana. Pero sí, miren. Necesito lentes de sol. Porque miren ese rayo allá. Yo creo que vamos a ser muy intensos con el tema del sol. Pero es que es uno de los principales atractivos de que estás todo el día con luz solar. O sea, no me quiero imaginar lo que representa para las personas que viven aquí. Pues estar todo el día, 24 horas del día, durante muchos meses, estando así. Y eso es lo que vamos a estar descubriendo. Algo en lo que tenía mis dudas era si íbamos a tener servicio de internet en el teléfono. Y sí. Y me están funcionando los datos móviles del roaming de la Unión Europea. Entonces, de eso no se tienen que preocupar. Si cuentas con un chip de la Unión Europea, lo pueden utilizar aquí. Llegó el momento de pagar. Y sí, amigos, hay punto de venta para pagar. No se tienen que preocupar por efectivo. Pagamos 200 coronas, 100 por cada uno. Esos son unos 10 dólares aproximadamente. Así que está muy bien. Sí, la verdad, sí. Para estar en este sitio teniendo un pito, no está mal. No está nada mal. Y la facilidad que puedes pagar por punto de venta. Esperar autobús apenas sales del aeropuerto y todo. Teníamos esa súper preocupación. Porque, ¿saben? O sea, en lugares así yo dije, no, esa gente no va a tener punto. Y apenas llegué al lobby y los ojos me hicieron así. Y no puede ser. Ahí es cuando nos estamos dando cuenta desde la sala de espera del avión que nos trajo. Que esto es un sitio bastante concurrido de turismo. O sea, viene mucha gente aquí. Miren, conté más de 15 personas que tenían equipamiento para esquiarte. O sea, la gente viene a disfrutar, viene a pasear, viene a distraerse. Turismo, turismo neto, turismo puro. Ahorita vamos a ir al hospedaje. Nos toca dormir, descansar un par de horas. Son 2 y 10 y tenemos que levantarnos para nuestra primera excursión. 9 de la mañana. O sea, faltan 7 horas para eso. Así que, mientras que llegamos, nos acomodamos y dormimos. Vamos a dormir como unas 5 horas aproximadamente, calculo yo. Pero no sin antes de dormir mostrarles el hospedaje donde nos vamos a quedar esta noche. Y digo esta noche porque lo más complicado de venir aquí es el hospedaje. O sea, es que se agota en todos lados. Entonces, tienen que alquilar, reservar su hotel, posada, cabaña, donde se vayan a hospedar. Pero tengan su boleto aéreo. Hacerlo con tiempo, no el boleto dos semanas antes. Compren el boleto con anticipación e inmediatamente el hospedaje. E inmediatamente los tours que quieren hacer porque todo se agota. Así es. Resultó muy difícil conseguir hospedaje en un solo lugar. Entonces, vamos a pasar la noche en uno hoy y mañana tenemos que mudarnos al siguiente. Así de complicado, ¿ves? Y arrancamos, señores. Fíjense que la vía que conecta el aeropuerto con la capital de las islas de Svalbard, que es Longyear Bayen, está conectada por una carretera asfáltica, pero es de los pocos kilómetros de carretera asfáltica que hay en las islas. Y es que apenas hay 50 kilómetros en total. Todo lo demás, ¿cómo hacen para transportarse? Pues en el vehículo más común que hay en el lugar. Y son las motos de nieve. ¿Qué tan comunes son? Nada más saquen que hay más motos de nieve que personas viviendo aquí. Ya entramos a Longyear Bayen. Es como la parte más industrial. Hay muchos materiales. Hay silos, galpones, maquinaria. Miren, hay un concesionario Toyota. Y hemos llegado a nuestra parada. Nosotros tenemos que caminar hacia allá, señores. El piso es extremadamente resbaloso. Sí, señor. Yo estoy patinando. Allí sí tienen las botas cuestas, yo todavía no. Pero ya como lo que íbamos a caminar era este tramo hasta el hotel, yo lo que quiero es ver esa cama, descansar hoy para activarnos con todo. Eso sí es verdad, porque ahorita realmente no hay nada que hacer. Está todo el mundo dormido. Pero debo decirles que este sol es una cosa psicológica. Yo no he dormido nada. Y siento que es un día nuevo, que son las 7 de la mañana. Y mis energías están a 100. Pero sí, aunque psicológicamente puedas sentirte con mucha energía y tal, ya al rato pues te va a pegar. Y si no descansas nada, después en el día no vas a rendir. Así que bueno, vamos aquí a ver cómo es nuestra habitación, que va a ser bastante pequeña, se los advierto. Bueno, apenas entran, tienen esta parte aquí para dejar los zapatos. Todo el mundo nos tiene que dejar justico a lo que entran. Así que eso es lo que vamos a hacer exactamente. Yo creo que los únicos zapatos deportivos que hay son los de la mañana. Los míos, porque los otros están en la maleta. El número que nos tocó de la suerte, que este viaje es una locura, 7113. Esta va a ser nuestra habitación. Vamos a ver qué tal, qué tan pequeño, qué tan grande va a ser. Va a ser enorme. No sé, pero todas las llaves noruegas son iguales. Eh, está muy bien. Aquí está el colchón extra. Ya, aquí voy. Sí, miren. Yo pensé que iba a ser mucho más pequeña la habitación, pero está bastante bien. Y vamos a ver la ventana de una vez. ¡Guau! Miren la ventana, miren la vista. Vean qué vistón tenemos. Bueno, listo, miren. Vamos a quitarnos todo rapidito porque hay que descansar. Pero antes de eso, les quería contar un poco cuánto costó este lugar. Pero primero, mostrar la habitación. Tenemos aquí un pequeño lavamanos, espejo, ¿ok? Eso sí, no tenemos inodoro, que ese sí es compartido, y ducha también. Tenemos una cama individual y ellos nos colocaron un colchón extra. Tenemos un escritorio allí. Tenemos una pequeña área para, pues, guardar ropa, las maletas y todo eso. Ahora, menciono lo del colchón extra porque esta habitación normalmente sería para una sola persona. Pero, si tú quieres ahorrar dinero, puedes alquilar una habitación de una persona, pero con un colchón extra. O, lo que en su momento habíamos organizado, por el tema de que estaba todo agotado y lo único que tenían disponible era una habitación individual, era que íbamos a dormir los dos en esa cama individual. No nos habían ofrecido, por lo menos no, a través del contacto, este colchón extra. Pero estando aquí, pues, te lo ofrecen. Eso es lo que entonces tienen que tener en cuenta a la hora de ahorrar dinero. Esta habitación aquí nos costó, la noche, unos 130 dólares aproximadamente. En Corona serían 1280 Coronas Noruegas. Para ser un lugar tan sencillo, sí que es costoso un poco, pero no tienen que ver como que la habitación como tal, sino dónde está ubicado. A ver, son 2 y 44 minutos de la mañana. Y vean mi ventana. Nosotros, ahora, lo que voy a hacer es poner a cargar los equipos para salir bien preparado el día de mañana y poder arrancar con todas las energías posibles. Así que, bueno, nos vemos mañana. Me despido con esta pepa de sol para tratar de dormir, a ver si esa cortina cubre todo. Así que nos vemos en un par de horas. Bueno, a ver, no van a decir todavía. Apenas llevo dos minutos acostada en la cama. Pero quería decirles que a oscuras no van a dormir. Miren toda la luz que entra, por más que trate de tapar la ventana. Así que si son de los que les gusta dormir a oscuras como nosotros, que no entre ni un rayito de sol, pues no van a poder, a menos de que se ponga una franela encima de los ojos, que es la técnica que utilizamos normalmente. La técnica milenaria, porque nosotros no tenemos la gomita de esa, entonces tocar una franela. Así que tráiganse un tapa-ojos, recomendación. Ahora sí, hasta mañana. Amigos, buenos días. Esto ha amanecido igual que como lo dejamos anoche, con la diferencia que se supone que ahora sí es de día. Bueno, a ver, yo todavía tengo cara de dormido. Me acabo de levantar. Anoche me quedé, y digo anoche, y es como raro. Yo me quedé, miren, rendidísimo. Apenas me acosté. Angie sí dice que le costó un pelín más dormir. Pero nada, ya nos vamos a comenzar a arreglar, a vestir. Y yo les quería enseñar qué es lo que vamos a usar para poder salir a esa nieve que está allá afuera. Oye, Siri. ¿Qué temperatura hace? Afuera estamos a menos 6 grados. Así es, a menos 6 grados. Se puede poner peor, así que hay que salir preparado. A ver, les cuento qué es lo que me voy a poner de ropa. Lo primero, los calentadores. La parte de abajo y la parte de arriba. Esto funciona para, pues, precisamente eso. Tenerte caliente. Es térmico, ¿ok? Y esta vendría siendo la primera capa de ropa que necesitas antes de ponerte cualquier cosa. Eso sí, debajo tengo mi ropa interior. Y ya está. Ahora, ¿qué es lo próximo? Necesitamos medias térmicas para mantenernos secos los pies y además calientes. Esas medias son estas de aquí y vienen por temperatura. Entonces, estas son las más calientes que conseguí. Y fíjense que por dentro son como peluditas. Entonces, esto nos va a mantener, pues, los pies abrigados. Y si sudamos, pues, nos va a mantener además secos. Lo siguiente sería el pantalón térmico. Este es el mío, que además de ser pantalón térmico, porque te puede aguantar temperaturas de grados bajo cero. El mío, por ejemplo, creo que aguanta hasta menos 11, menos 15 grados temperaturas estando por allí. Fíjense que por dentro tiene una tela como de peluche y te mantiene calientito también. Te ponen esto. Y lo que me agrada es que, por ejemplo, cuando tú metes las manos a los bolsillos, los bolsillos también son térmicos y te mantienen las manos calientitas. Porque uno normalmente está con las manos adentro de los bolsillos y, pues, esto te ayuda a, pues, mantener la temperatura constantemente en todo tu cuerpo. Este pantalón también te ayuda a que si te llueve o cualquier cosa también es impermeable. Entonces, no permite que el agua penetre en el pantalón. A diferencia del blue jean, que deja pasar el agua, deja pasar el viento, este no. Este, además de cortarte el viento, el frío, todo, pues, sirve para mantenerte siempre seco y caliente, que es lo más importante. Y encima del calentador, en la parte de arriba, pues, necesitamos un suéter para mantenerlos aún más calientes en la parte de arriba. Este es el mío. En este caso es bien grueso. Ya se siente calientito. Y, básicamente, con respecto a la ropa, a excepción de la chaqueta, que luego nos vamos a poner encima, pero esta ya me la voy a poner ya cuando vayamos a salir, porque adentro del hospedaje, pues, hay calefacción y, pues, me voy a asar. Luego, para proteger la cabeza, vamos a necesitar un gorro para que no nos dé mucho frío. Ayer era una de las cosas que me estaba dando más frío. Es el tema de que se me estaban congelando las orejas. Entonces, el gorro nos va a permitir, pues, mantener la cabeza caliente. ¿Qué tal? Y, por último, los guantes. Para mantener, pues, las manos calientes. Y es otra cosa que se congela cuando estás afuera sin protección. Y son las manos, los dedos. Llega un punto en que no los sientes, ¿ok? Y puede ser peligroso. Las extremidades las tienen que cuidar muchísimo porque es lo primero que se enfría. Los dedos, las manos, los dedos de los pies. Así que esto nos va a permitir mantenernos calientes. Algo que les sugiero es que los compren, que tengan, pues, la particularidad de que puedan manejar los aparatos electrónicos táctiles con los propios guantes. Estos lo tienen, así que nos va a ayudar con manejar el teléfono, poder tomar la foto que quieran y no tener que quitárselos y ponérselos. Algunos funcionan mejor que otros. La verdad, estos no funcionan tan bien, pero a veces sí. Pero sí que pierdes cierta sensibilidad en la mano por el tema de que si vas a manejar cosas pequeñas, vamos a ver qué podemos hacer. De resto, vamos a ver si desayunamos algo porque el hospedaje tiene incluido el desayuno. Vamos a ver qué es lo que ofrecen y esperar la hora porque vamos a hacer una excursión bastante interesante a un lugar que tiene que ver mucho con la historia de cómo surgió, pues, la vida aquí. Cómo es que las personas terminaron llegando aquí y hacer de este su hogar. Bueno, ya recogimos el desastre que teníamos de las cosas cargando. Lo tenemos todo ya bien recogido para nuestro próximo hospedaje poder llevarlo. Y vamos a ver qué es lo que sirven de desayuno por estos lados. Por cierto, un poquito del hospedaje, fíjense. Tenemos áreas comunes así como esta donde pueden sentarse, ver un poquito de tele, leer un libro. Está bastante cómodo. Además que con estas vistas de mucha nieve, como el pasillo principal del hotel. Los baños con tronos están justamente aquí que tienen, pues, boceta, lavamanos, todo. Y por aquí se escucha bastante bulla. Aquí están las duchas como tal. A ver si conseguimos uno desocupado. Fíjense, este es el baño que es, pues, compartido. Donde tenemos la ducha. Tenemos aquí el trono, lavamanos. Esto está calientito además. Muy bien. Pero nosotros vamos ya a comer. Tenemos aquí desayuno sabroso. En panquecas, merciladas, embutidos, en nutella. Bueno, nutella no. Una vez una nutella, mantequilla. De aquel lado está la cocina totalmente equipada. Donde te preparan ese desayuno sabroso. Angie ya se está preparando unas ricas panquecas. Y aquí está el área del comedor. Tenemos sillas aquí. Bueno, mientras que Angie termina de comer, les cuento que dentro del hospedaje van a tener Wi-Fi gratuito. Así que no van a tener problema con eso. Van a estar conectados. Tanto si tienen un chip de teléfono disponible, como en mi caso, que es europeo y sirve aquí. O un chip que hayan comprado en Oslo como tal. O que necesiten conectarse por Wi-Fi. Ey, no sé de qué puedan ser estas huellas, pero parecen de oso o de reno. ¿Qué creen ustedes? Miren, amigos, este es el hospedaje donde nos estamos quedando, donde pasamos la primera noche. Se llama Hondrektok 102. Este es el lugar. Espero estarlo pronunciando bien. Y fíjense los alrededores. Lo que tenemos son puros hostales. Todos estos son hostales, ¿ok? Hoteles, posadas. Y mientras que esperamos a la persona que nos va a venir a buscar para hacer la primera excursión, y es que es algo importante que tienen que tener en cuenta a la hora de venir, es que tienen que contratar excursiones. Porque no es que van a poder llegar a los diferentes lugares, por lo menos no, de las actividades más representativas del lugar, solos. Y es que una de las particularidades de este lugar es que tienes que ir siempre acompañado de una persona que sepa manejar un arma para salir a las afueras de el pueblo como tal. O, si tú tienes permiso para portar armas, alquilar un arma en lo que llegues aquí. Y esto es por una razón muy sencilla, pero peligrosa. Y es que aquí, amigos, hay muchos osos polares. Y es que se calcula que hay más osos polares viviendo en las islas Svalbard que personas, que seres humanos. Algo que debo comentarles, y es que llevo un par de minutos aquí afuera grabándole estas escenas, es que a pesar de que tengo guantes en mis manos, las tengo heladas. O sea, el viento penetra y todo el guante. Así que puede ser probable que no tenga los guantes adecuados para estas temperaturas porque eso también va a depender de a dónde vas a ir. Entonces, estos guantes me los compré en Nueva York. Son de la marca conocida, ¿ok? Para el frío. Pero realmente quizás no son los adecuados para este tipo de temperaturas. Otra cosa que no pudieron ver es que cuando estaba bajando justo por aquí me resbalé y me pegué en una nalga. A pesar de que sí tengo botas para la nieve, ¿ok? Que son bastante... Una suela bastante gruesa y para todo tipo de terreno tienen igual que tener mucho cuidado porque el piso está totalmente liso que ese es el problema. Cuando el hielo está así muy liso, pues por allá vas a rodar. Yo realmente no sé cómo esa mujer salió de ese hospedaje en pantalón de jean, chancletas, sin guantes, sin gorros, sin nada y un simple suetercito arriba. Imagino que como iba de ese lugar a este otro y está bastante cerca y es cruzar la calle, pues sí arriesgó, ¿no? Vean que por ejemplo esta parte está totalmente congelada, está lisa. Yo me puedo deslizar fácilmente. Ahora, quizás muchos se están preguntando de dónde salió el nombre que tiene estas islas. Islas Svalbard. Bueno, les cuento que el nombre significa costas frías. ¿Ustedes por qué creen que les pusieron costas frías? ¿Por qué creerán ustedes? Y es que esto salió por primera vez en los textos islándicos del siglo XII. Ahora, ¿cómo es que estas islas fueron anexionadas al Reino de Noruega? Si están en medio de la nada, si lo que tienen más cerca es el polo norte. Bueno, esto se debe gracias al tratado de Svalbard que la anexionó precisamente al Reino de Noruega. De esta manera se resolvió la situación que consideraba que el archipiélago no era zona de nadie y de todos. Y de esta manera la gente se transporta aquí en las islas. Bueno, caminar por aquí la verdad es una proeza. Pero yo quería subir este motículo para mostrarles el medio de transporte más común para la gente. Las motos de nieve. Sí señor, miren, por primera vez en mi vida estoy viendo una moto de nieve en persona así de frente que la puedo tocar pero qué hermosas son. Son además grandes. Yo pensé que era algo un poco más pequeño. Por lo menos estas son grandes. Fíjense que tiene un par de esquí en la parte delantera y en la parte trasera tiene este tipo de oruga que es la que le permite avanzar por la nieve. Fíjense eso, como un tanque de guerra. Miren cómo se forma el hielo. Qué locura. Miren esto. ¡Aban a cadabra! ¿Cómo es que hizo el TikTok? ¡Aban a cadabra! ¡Wow! Miren esto. Cómo se congela pues poco a poco y eso que se ve que la usan a menudo. ¿Ok? Esto ocurrirá simplemente en la noche. Ahora, entre los equipos que le podemos ver aquí fíjense que tiene un lugar para guardar un arma. Fíjense esto. Esto es para almacenar un arma. Tiene una pala aquí por si necesitan pues cavar algo, abrirse espacio entre la nieve y fíjense que todas tienen el espacio, el estuche para guardar el arma y es que es algo muy importante porque normalmente vas a agarrar una de estas cuando vas a salir fuera de la zona del pueblo. Entonces vas a estar expuesto a que te consigas un oso polar y pues tu vida corra peligro si no llevas una de estas para defenderte. Al llevar aproximadamente unos 15, 20 minutos aquí afuera les puedo decir que donde siento más frío es en las manos. Definitivamente son las manos que siento más frías y un poco la cara la parte que está descubierta. De resto la parte baja por el calentador no siento nada de frío, los pies también los tengo súper calientes gracias a las medias y a las botas que son especialmente para el frío. Además yo creo que me van a ver salir muchos mocos de la nariz aguaditos así pero es agüita ¿saben? el agüita pero por el frío y al mismo tiempo se congela y no sé si se va a formar una capa de hielo de eso además del hecho de que se me enfría tanto la cara que se congela la boca y después no puedo articular bien pero bueno vamos a esperar a nuestros guías para comenzar nuestra expedición del día porque algo muy importante que tiene este lugar y por el cual se formó este asentamiento es lo que precisamente vamos a ir a conocer ok vean a nuestro amiguito del día bueno entre el equipo que vamos a estar utilizando miren son estas cosas que se ponen aquí en las botas son llamadas mini spike que estoy leyendo y son como para clavarse mejor en la nieve ok y que puedas tener mejor tracción con los zapatos es bastante fácil tienes esta parte aquí hacia tu cuerpo y luego las vas a ir como un soco ok me voy a probar mis spikes a ver si me quedan la primera vez que voy a usar esto me dijeron que tenía que tomar en cuenta que esta parte va atrás y que las puntas tienen que ir hacia abajo y no hacia mis pies entonces se ponen como una media y luego aquí súper fácil miren y quedó como ya dijo sí recuerdan que les dije que estamos resbalándonos a cada rato con la nieve pues esto nos va a ayudar a que eso no suceda sobre todo para estas caminatas que vamos a hacer porque vamos a estar pues caminando hacia lo que es la bóveda de semillas y también vamos a estar conociendo otros lugares más porque entre las cosas que vamos a visitar es la mina de carbón algo muy importante de la historia de este sitio bueno bueno se podrán imaginar que la vida en este lugar es bastante difícil complicada y muchas veces peligrosa y es que suelen haber avalanchas y justamente en el 2015 hubo una que sepultó dos casas habiendo con esto fallecido dos personas pero como es que este lugar tan inhóspito tan aislado de todo y tan peligroso en ciertas ocasiones se volvió habitable como es que la gente decidió venir a vivir aquí y hacer de este su hogar pues si dijeron que el dinero es una posible causa están en todo lo correcto y es que las montañas que ustedes están viendo a su alrededor son ricas en depósitos de carbón que fueron minados durante 100 años vean esas impresionantes montañas cubiertas de hielo de nieve que vemos al fondo y ahí está el océano glacial ártico bueno fíjense que ella se va a un ladito a hacer la preparación del arma del rifle para hacerlo con mucho más cuidado ella lo que nos comentaba era que la munición va a estar dentro del rifle pero no dentro de la cámara desde donde se dispara y esto es algo que les estaba comentando al principio y es la necesidad de siempre cargar un arma y alguien que la sepa usar si ustedes van a salir pues al exterior del pueblo y es justamente donde estamos porque precisamente desde aquí vamos a ir hacia las minas de carbón que se utilizaban justamente y que por esa razón vinieron a habitar este lugar para explotar esos recursos ahora me impresiona saber el hecho de que tienes que utilizar un arma y que tienes que tener siempre una persona que sepa usarla si vas a salir fíjense que ella nos comentaba de que pues la posibilidad de que aparezca un oso por aquí es muy difícil pero puede suceder y tienen que estar preparados y no es una exageración o sea es algo real fíjense que ella estaba preparando el arma ahí no es una cosa que uno a veces lee pero en la práctica no es así no aquí es totalmente verídico miren como vamos caminando esta nieve si ya está un poquito más rígida pero de vez en cuando te hundes dependiendo de por donde pises ahora lo que nos espera es una caminata no sé de cuántos minutos exactamente son ahorita las 9 y 52 de la mañana vamos a ver cuánto nos tardamos en llegar a nuestra meta les puedo decir que con el frío me siento bastante bien pero lo único es lo que les comentaba al principio las manos así que los guantes no son exactamente los que necesito pero me protegen me protegen pero podría estar mucho mejor lo sé miren está rodeado por esto es impresionante y lo más impresionante además de la nieve es esta parte de aquí por esas montañas y el océano o sea es una pasada yo decidí no usar los palos que tiene Angie estos palitos para ayudar a escalar porque como voy a tener la cámara va a ser muy difícil así que vamos a darle así bueno a veces te hundes muchísimo lo bueno es que la propia caminata hace que te calientes más y estés más a gusto con el frío pero lo que sí dijo nuestra guía es que no permitamos que sudemos porque esto puede ser malo así que es bueno abrirse la chaqueta de vez en cuando porque no es lo mejor que vayas a estar todo sudado bueno mientras que llegamos a nuestra meta yo les voy contando un poco acerca de la historia de estas islas y es que Esvaluar tiene solo dos ciudades principales en todo el archipiélago y son Barentsburg que está bajo el control ruso y Longyearbyen que es donde nosotros llegamos que está bajo el control noruego ambas ciudades se encuentran a medio camino del polo norte así es por eso es que este lugar está considerado el lugar el pueblo más al norte del mundo más septentrional al igual que el resto de Esvaluar la isla de Svierbergen se encuentra bajo el dominio de Noruega desde el tratado de Esvaluar de 1920 el tratado permite a los ciudadanos de los países firmantes poder explotar los recursos que tiene la isla esto en igualdad de condiciones con los noruegos Barentsburg la ciudad que está bajo control ruso fue fundada en la década de 1920 como colonia minera danesa y en 1932 la concesión fue vendida a la Unión Soviética y desde entonces la compañía estatal rusa Arkitkugol ha estado extrayendo carbón y manteniendo y expandiendo el asentamiento miren si querían ver como luce el popó de reno en invierno pues parece de conejo pero no es de conejo en verano dicen que luce muy diferente como más grande y pastosito aquí pues invierno muchos de estos parajes pues no tienen nada de vegetación y es poco la alimentación que van a tener y por eso pues su popó cambia aunque Svalbard está bajo control noruego y a pesar del tratado de Svalbard de 1920 que permite a todos los firmantes explotar sus recursos el único presente además de Noruega es Rusia y que tiene hasta un consulado en esa ciudad la verdad es que se hace difícil mantener el ritmo del grupo porque me paro a veces a grabar y pues después tengo que acelerar el paso y aquí acelerar el paso es no muy conveniente ahora nos espera la parte más difícil y es que todo esto que recorrimos hasta allá al fondo donde ustedes ven en la carretera fue la parte fácil ahora tenemos que subir esa colina esa gran colina hasta la cima allá donde ven esas piedras y nos dicen que las vistas desde allí van a ser brutales tan solo si pudieran ver el copo de nieve que tengo encima de mi cámara se ve como en las comiquitas con la forma increíble de la nieve increíble la forma de un copo de nieve cuando lo ves en el microscopio pero miren ya nos falta el último tramo de la subida pero podemos ver unas increíbles vistas desde ya wow por cierto en este momento la entrada de la mina está cubierta por nieve justo donde está parada la guía está la entrada a las antiguas minas que funcionaban aquí y que formaron parte importante de que esta gente esté en la actualidad la mayoría de las minas en la actualidad están cerradas a excepción de por ejemplo las que está explotando Rusia y con algunas de este lado pero cerca de aquí que las podamos ver en operación no están pensaba que nos quedaba menos pero todavía falta algo es lo más empinado llegamos falta alarma no hemos llegado falta todavía miren aquí junto con Jersey que también llegó primero que todos nosotros pues les digo hemos cumplido la meta ahorita son exactamente las 10 y 43 de la mañana no recuerdo que comenzamos a subir yo se lo dije al principio y ahí sacaremos cuentas pero hemos llegado allá al fondo podemos ver al pueblo más septentrional más al norte del mundo y a su mano izquierda podemos ver el océano glacial ártico bueno aprovechando que tenemos esta linda y hermosa vista aquí les hablo un poco más acerca del tema del carbón y es que eso en esencia nos va a hablar acerca del pasado de este territorio y es que al mismo tiempo el carbón presente en Svalbard evidencia que este archipiélago no siempre estuvo cubierto de hielo y es que hace 370 millones de años en los trópicos al norte del ecuador un área pantanosa cubierta con un precursor de lo que hoy serían helechos alcanzando entre los 10 y 30 metros de altura esta vegetación fue cubierta por lodo y arena y sumergida al mar con el pasar del tiempo se convirtió en los depósitos de carbón que durante el siglo XX trajo a estadounidenses rusos noruegos a minar el lugar como les comenté la mayoría de las minas han cerrado y la economía se está mudando hacia el sector de la educación hacia el turismo que es lo que actualmente estoy haciendo yo en este momento además de la investigación porque por si no lo saben aquí en Esvalvar en el archipiélago existe una universidad y esa universidad precisamente es también la universidad más septentrional del mundo y la vamos a ver porque le vamos a pasar por un lado en lo que lleguemos de nuevo al pueblo y precisamente hablando acerca del turismo en la isla puedes hacer muchísimas actividades como por ejemplo el senderismo lo que nosotros estamos haciendo excursiones en moto de nieve trineo de perros o sea puedes hacer cualquier tipo de actividad que ni siquiera te imaginas visitar las minas de carbón puedes visitar cuevas de hielo una infinidad de cosas también puedes ver la vida animal la vida salvaje y que si tienes suerte quizás veas a osos polares y mientras que yo les hablaba un poco mi grupo ya está haciendo aquí un picnic y es lo que van a hacer al momento de llegar miren aquí la guía pues trae su colchonetica aquí unas galletitas pueden traer bebidas té caliente ella dice que no tiene tanto frío porque viene de Canadá que no es tanto frío y yo que oye Ciri que temperatura hace a ver afuera estamos a menos 6 grados no está tanto bueno la guía dice que estamos como a menos 10 saben que bueno dependiendo de las aplicaciones sensación térmica y tal puede variar por según ella estamos a menos 10 sinceramente no sé que va a ser más fácil si bajar o fue más fácil subir vamos a ver porque en nieve no se sabe cuando es montaña creo que para mí bajar es más sencillo por lo menos en mi caso particular ahora en nieve vamos a ver porque puedes deslizarte con facilidad no tienes la atracción a tu favor así que miren de ladito y yo creo que no tengo el palo de hiking para poderme sostener o mejor pues me tocará deslizar un poquito pero bueno no está siendo tan difícil esta parte y esta parte va a ser la peor porque es la más empinada ay dios en los líos que yo me meto en los líos que nos metemos ya estuve derrapando allí cuando vengamos a ver estamos por allá un atajo miren y además si tienes que sostener una cámara que pesa como 5 kilos más unos par de kilos aquí en el bolso por baterías extra teléfonos powerbank por si acaso agua la bajada está siendo más divertida muchísimo más divertida lo único que me incomoda ahorita un poco es el tema de que los dedos de verdad están muy fríos y como tengo que tenerlos expuestos aunque no del todo por los guantes pero lo tengo expuesto de no meter menos los bolsillos podría estar mejor pero como tengo que grabar por allá llené Angie cada tanto me guardo una mano en el bolsillo así que es excelente idea porque los pantalones son excelentemente buenos ya a los 3 minutos se empieza a calentar la manito pero bueno definitivamente como dice Gao la bajada está demasiado divertida si amigos viviendo esta experiencia que no me deja ni hablar ni articular bien yo quería agradecerles de todo corazón porque siempre me acompañan y me permiten ser yo quien los traiga a estos lugares tan increíbles y el simple apoyo que ustedes me dan al ver los videos al suscribirse al canal de verdad de todo corazón se los agradezco mucho porque así me ayudan invaluablemente a continuar haciendo esto que tanto me gusta ustedes tanto disfrutan así que si te está gustando este video tienes que darle un like y suscribirte al canal por si aún no lo estás para que no te pierdas las próximas aventuras por cierto no había hecho mi primera bola de nieve vamos a ver si son como en las películas esta no esta no sirve ahora sé que muchos se preguntarán ¿cómo es esto de que es parte de Noruega pero me estás diciendo que cualquier firmante del tratado de Svalbard puede venir aquí a explotar sus recursos y la isla no le pertenece a nadie pero sí es parte de Noruega veanlo de esta manera la isla no le pertenece a nadie pero se rige bajo las reglas y el gobierno noruego y está administrado por Noruega entonces esa es la razón del por qué se considera parte de Noruega pero que al mismo tiempo no le pertenece a nadie más o menos así es la cosa por cierto no les había comentado acerca de nuestra guía y ella es alemana y se vino aquí a Svalbard hace dos años le pregunté que cuál era el motivo por el cual ella había venido para acá y me dice que ella pues estaba en Noruega y le gusta el tema del trineo de perros pero en época de verano pues se queda sin trabajo ella trabaja en esa rama en el continente como tal en Noruega pero me dice en Noruega en verano pues me quedo sin trabajo durante esos meses entonces ya alguien me había hablado acerca de Svalbard me vine aquí a probar y ya tengo dos años así que no tan mala debe ser la vida aquí si tienes trabajo y te acostumbras y te gusta todo este ambiente pero tú tú vendrías a vivir a Svalbard quiero que me la respondas pues más adelante cuando ya veas todo lo que representa vivir en este lugar bueno ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro segundo hospedaje del día y es que como saben tuvimos que hospedar en dos lugares y además el segundo hospedaje por suerte queda más cerca aún del centro del pueblo así que nos va a dar para caminar y conocer más acerca de las diferentes cosas que podemos ver encontrar y cómo se desarrolla además la vida aquí así que bueno nada vamos a llegar allá dejamos las cosas y salimos cuando veo esas montañas así con el océano y todo parece que estoy en una expedición de estas de National Geographic y creo que bueno a nuestra manera es una expedición como National Geographic Discovery Channel adentrarnos en estos sitios tan únicos en el mundo y que yo ni en televisión había visto de verdad ustedes lo hacen posible son ustedes este hospedaje es un poquito más grande y más bonito que el anterior si podríamos decir pero miren lo que importa es que puedan dormir nosotros porque simplemente necesitábamos donde dormir y era lo que había no porque queríamos un lugar mejor o lo que sea ya nos van a entregar la llave 12 esta misma es como el día de mi cumpleaños 12-12 no se olviden de felicitarme el 12-12 ah miren este sí tiene sus dos camas individuales al fin nos podemos quitar un momento el gorro que ahora no me van a reconocer porque el copete ya no lo debo tener o por ahí un poco miren un poco desordenado el cabello pero bueno les muestro la habitación rápidamente porque es pequeña además bueno tenemos un escritorio aquí para trabajar a diferencia del otro lugar pues no teníamos gran cosa sino una mesa también pero este se ve un poquito más cómodo tenemos una cama individual por este lado una pequeña mesa de apoyo aquí en el centro otra cama individual por aquí colchoncito bien cómodo cobertor con el colchón que hemos visto en Noruega a lo largo de nuestros días también por allí y vamos a ver la vista que tenemos por acá hermosa y a diferencia de la anterior fíjense que no tenemos lavamanos dentro de la habitación pero sí que hay varios baños bueno aprovechando que estamos en el hospedaje vamos a cargar equipos porque las baterías se mueren rapidísimo miren ya yo me consumí una batería que normalmente me da para todo el día y llevamos apenas medio día y ya me la consumí toda por el frío y es que las altas temperaturas o las bajas temperaturas afectan mucho los equipos electrónicos sobre todo el tema de las cámaras y el frío hace que miren se vayan así rapidísimo no sabemos si vamos a querer hacer un tour lo estamos analizando este tour que nos están ofreciendo y también dice que vamos a pasar por glaciares así que no sabemos si queremos o no o sea si queremos pero no sé porque también tengo que grabar mucho del lugar del pueblo donde estamos vamos a tomar esa decisión algo que sí les puedo ir diciendo desde ahorita es el precio que nos costó la habitación la noche aquí en este lugar el precio por noche fue de 2095 coronas noruegas que son unos 220 dólares aproximadamente esto incluye el desayuno y además el uso de todas las instalaciones obviamente tienen un salón donde te ofrecen bebidas calientes todo el día y en la noche también hay un restaurante que eso sí no está incluido pero tienen la posibilidad de ir a un restaurante y comerse algo y creo que va a ser una muy buena idea nosotros hacer eso más tarde y adicional tienen un game room en donde pueden jugar nos dijeron billar y este tipo de cosas la ventaja es que el día es interminable nos va a dar para mostrar en cualquier momento el pueblo y sin el riesgo de que nos vaya a caer la noche y después no podamos ver nada y creo que definitivamente también vamos a hacer un segundo tour el día de hoy y va a ser el que nos ofrecieron de ir en bote y pasar por el glaciar entonces bueno creo que esa va a ser la siguiente aventura aquí les va el dolor son 2290 coronas noruegas que al cambio en dólares son unos 240 dólares por persona y el mínimo de personas para poder hacer por ejemplo este tour en particular es de dos personas ahora la duración va a ser de 5 horas va a comenzar a las 3 de la tarde y vamos a llegar a las 8 de la noche la noche ya ustedes van a ver esa noche en lo que salimos de la habitación nos conseguimos con el pasillo y justo al ladito de la habitación tenemos de estos baños compartidos están súper completos miren este es el que tenemos justo al ladito de la habitación son miren súper completos miren tenemos el trono tenemos aquí espacio para tener algunas cosas el papel higiénico tenemos aquí lavamanos con espejo jaboncito secador hasta secador van a conseguir en este lugar tenemos un pequeño banco allí y la ducha que está bastante amplia es para adentro fíjense qué tal súper bien súper bien tenemos calen calefacción acá y si seguimos por aquí derecho vamos a encontrar una zona de una sala común que pueden utilizar siempre que estén aquí y hay más baños está este otro que también es un baño igual al anterior esta es la parte de la sala común fíjense que tenemos una gran mesa de comedor aquí sillones televisión aquí pueden pasar el rato que quieran cuando quieran esta es la cocina donde te van a preparar pues el desayuno en la mañana vale recordar que el desayuno está incluido así que no se preocupen por eso por cierto que esta serie Nesvalbard se va a tratar de tres episodios o eso es lo que tengo proyectado hasta el momento así que no se pueden perder ninguno de ellos porque van a entender paso a paso y día a día todo lo que hicimos y todo lo que comprende venir a este lugar y toda la historia que está detrás de él bueno miren nosotros estamos buscando nuestro punto de partida pero nosotros estamos más perdidos que el hijo del Inver pero creo que ya conseguimos como miren en una de esas vamos a andar mañana así que pendientes porque la aventura de mañana también va a estar demasiado divertida y una de las cosas que más quiero hacer y es montar por primera vez una moto de nieve y está nevando en este momento preciso bueno un poco de lo que vemos a nuestro alrededor fíjense son más que todo posadas alguna que otra tienda todavía pero todo esto son hospedajes y justamente nosotros vamos por ahí por el Radisson que es desde ahí donde vamos a partir donde nos van a buscar miren ya se empieza a ver pajaritos por allí pobres pajaritos donde pasó un frío si uno a veces ve las palomas por ahí que cuando hace medio frío están engojotas imagínate esos pajaritos que vienen aquí en el frío durante todo el año a menos que bueno miren que lindo vean como le ponen a las sillas las pieles para poder que la gente se caliente si va a estar aquí afuera más rápido esto aunque no lo crean cubre bastante ahora no sé si ustedes ven esas barreras que están allí justamente en la montaña eso es para evitar que cuando ocurra una avalancha pues acabe con todo a su paso una muestra clara de lo peligroso que puede ser este lugar vivir aquí rodeados de estas montañas y que en cualquier momento se puede venir una gran masa de nieve y acabar con todo a su paso bueno no sé si en este viaje vamos a poder observar un oso verdad que esté vivo y coleando pero si no tenemos aquí uno disecado esto era un oso real que fue disparado y que estaba enfermo y por esa razón como el chico está parado en ese momento este oso pues nos da un ejemplo claro del tamaño que pueden llegar a tener estos grandes animales o se estima que este por ejemplo pesaba entre 400 a 500 kilos cuando estaba bien de salud pero cuando fue disparado pesaba 380 kilos aproximadamente bueno estas son algunas de las herramientas básicas que hay que tener en todas las entradas y son estas grandes palas para poder sacar la nieve cuando se acumula y poder caminar y entrar y salir de los lugares nuestro vehículo ha llegado es este de acá este es el que nos va a llevar hacia el puerto desde donde vamos a salir estoy muy emocionado por esta aventura porque va a ser totalmente diferente miren que raro este letrero dice o sea aquí puedes llegar con tu trineo jalado por perros pero te dicen que por aquí no pares tienes que parar en otro lado que extraño estos letreros de por aquí yo lo veo pero que es eso no me lo imagino pero claro le tiene que pasar a menudo para estar eso allí exacto ahora imagínense ustedes que ustedes van en su ciudad donde viven Caracas Ciudad de México Santiago de Chile y ustedes vean ese letrero y digan ¿quién va a estar sin un perro aquí? a estacionar y hemos llegado al puerto y señor allá están algunos barquitos no sé todavía creo que tenemos que esperar un grupo creo que vamos a hacer nueve en total pero aprovechando el momento estamos justo enfrente de este teleférico que ustedes ven allí esas grandes torres que cada ciertos metros hay una y tienen como unas especies de canastas grandes no sé si las logran ver allí ese precisamente es un recordatorio de lo que vivía esta ciudad de pues la minería del carbón ahora lo que sí puedo grabar en este momento es el puerto que se ve increíble porque fíjense que todo está congelado el puerto además está impecable fíjense que son así agujereados para que pase la nieve entre el suelo y no se termine quedando aquí y la gente pues no lo limpia eso es un detallazo muy importante a tener en cuenta fíjense que podemos ver nieve abajo ni se cae tampoco no es resbaloso exacto miren que bonitos estos botes este es un velero por aquí está si yo creo que ya ese es el nuestro ese que está ahí al fondo wow pero vean esto vean 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 que locura vean estos paisajes por donde nosotros estamos en este momento o sea esto es increíble yo no me creo que estoy aquí en este lugar siento que estoy en un programa de Discovery Channel la aventura de hoy miren el barco conversando un rato con el señor y preguntándole acerca del bote y me dice que es híbrido funciona con diésel y además tiene motor eléctrico entonces el diésel para cuando necesitamos mayor velocidad pues usamos el diésel para llegar hasta el punto lo más cerca posible y luego utilizan el motor eléctrico y así no molestan además la fauna silvestre que puede estar por allí está súper cool miren como se congela todo miren los parales como están congelados bueno aprovechando que estamos con este paisaje donde podemos ver el teleférico que se usaba para transportar el carbón les tengo que decir algunos datos de este archipiélago y es que es bálvar ofrece una naturaleza grande y salvaje minas antiguas y osos polares osos polares que quizás vamos a ver quizás no logremos ver todo depende la naturaleza es así no es nada pues organizado simplemente es tener la suerte de pasar cerca de uno de ellos con respecto a las latitudes y esto es una curiosidad la latitud en la que se encuentran las islas está en las latitudes 74-81 norte y 10-35 este en total el archipiélago suma 63.000 kilómetros cuadrados casi el 65% del territorio están formados por áreas protegidas incluidas tres reservas naturales seis parques nacionales 15 santuarios de aves y un área protegida de importancia geológica no les voy a poder seguir enseñando más pero lo que se viene es brutal vamos en este momento nosotros vamos a hacer un safari ártico así es y exactamente lo que vamos a hacer es ir hasta un fiordo en el que seguramente vamos a poder ver glaciares y quizás si tenemos suerte vida salvaje de esta zona así que crucemos los dedos esperemos que sí yo me estoy preguntando que si necesitamos una bolsa por si acaso porque tu sube y baja espero que sientas hasta un coquillo en el estómago de nuevo está muy divertido y ya llegó la calma vamos a poder salir ya estamos bien seguros con el salva ida pero miren la nevada que está haciendo y afuera está muchísimo más fuerte miren como se congeló todo el barco miren esto y miren la nevada wow es increíble no sé si lo llegas a notar es demasiado cuidado viendo frente a sus pantallas todo esto es parte del océano todo congelado ok esta parte blanca aquí y ahí hay unas aves bañándose como que si desea una playa en verano se tratara bueno amigos bienvenidos al ártico uy que frío hace ok querían ver más de cerca el hielo pues ahí lo tienen así luce el ártico lleno de hielo frío nevada miren los pajaritos como están por todos lados creían que esto iba a ser desolador pues no les dije que no no iba a ser desolador hay vida salvaje uy miren justo bueno en este momento estamos a menos 12 grados pero por la sensación térmica del viento hace que se sienta mucho menos la temperatura y se siente pues en menos 18 no había estado tan frío nunca expuesto aquí nos estamos ofreciendo bebidas café caliente para que quiera miren como se eso y una bebida para Angie diferente al café es de uva miren es como un melado ay después le hechamos ajo caliente muy serio yo he probado esta mañana es delicioso miren si le dije a Angie que cuidado se quemaba porque con el frío uno no siente lo caliente que está la vida y después es que te das cuenta no se siente nada caliente mosca que cosa tan buena por dios miren esto que rico lo que pasa es que yo vi esto y pensé que era sal pero me dice no, no tiene bastante azúcar ¿saben a qué sabe? sinabón pero no, están en Palagos y bueno esto está sucediendo esta merienda ¿en el ártico? sí señor bueno estando en este ambiente tan frío debo decirles otros datos y es que el glaciar Ausfona ese es el más grande de Noruega y adivinen dónde se encuentra precisamente aquí en Svalbard es el tercer casquete más grande del mundo obviamente después de la región Antártica y Groenlandia con un frente glaciar de 200 kilómetros así que no se me ocurrió un mejor sitio para decirles este dato tan frío y volvimos al punto de partida ok miren esas chicas allá vallándose wow qué valientes son hay como un sauna y luego se meten otra vez y así van es una locura ustedes se meterían en esa agua miren, miren, miren ahí van oh por dios que locura y yo miren súper abrigado pero vale acotar que ya están en un sauna y de vuelta en nuestro hospedaje vamos a relajarnos un poquito y comer algo vamos a ir ahorita al restaurante a ver si está abierto para comernos algo y reponer energías perdidas vamos al restaurante que está justo al lado de nuestro hotel este es el restaurante vamos a ver y por este lado es una pequeña recepción aquí se dejan los zapatos chaquetas la verdad es que creo que es el primer restaurante en mi vida que me voy a tener que quitar los zapatos para poder entrar esa norma de etiqueta aquí cero no, no, no pasa nada hay que quitárselos lo bueno es que no todos son iguales y no va a haber confusión y entramos por aquí wow miren qué lugar tan hermoso miren esta vista qué bonito está y huele divino miren aquí se escapó un oso y se está tratando de escapar ya luego lo vemos ya luego miren qué belleza wow se ve rara la banda tan cerca de mí no, que está muy cerca de mí cómo voy a comer bueno, porque a lo mejor por más parte y bueno, yo creo que ya salgo su vegetariano entonces exacto, para que vayas comiendo directo yo ando un rato y empiezo ay, come directo ahora yo me voy a pedir un entrecote ok es la opción que más vi así como para probar porque lo demás miren o es reno o es ballena o es foca y la verdad es que no me interesa probar un nuevo animal realmente no aunque sin duda alguna quizás muchos de ustedes si vienen aquí quieren probar algo más típico o más exótico la verdad es que miren me dolería comerme otro tipo nuevo de animal o agregar en mi dieta un nuevo tipo de animal y menos ahora que vi de lejos un reno pobre reno realmente y quizás pruebe algún postrecito por aquí que me llame la atención que también tiene y de beber miren agua ahora el precio del entrecote está en 325 eso sí no es nada barato allí tiene una opción vegetariana la opción que tienen para mí es una sopita de brócolis que realmente me encanta lo que me preocupa es que esa opción vegetariana que varía al igual que la vegana tiene un precio ya fijado yo creo que si me cobran eso pues va a ser la sopa oficialmente más cara que he pagado en mi vida Gabriel diles cuánto es 275 coronas noruegas que son aproximadamente unos 20 dólares algo así y el entrecote en 325 coronas son unos 30 y pico de dólares algo así miren mi comida guau súper gourmet miren esa papa es como una papa al horno pero miren el color que tiene se ve delicioso y huele genial Angie por su parte no se va a comer la mata no se va a comer una crema de champiñones ¿verdad? no, era de brócolis brócolis se ve bastante buena también sí huele muy bueno se emociona se emociona porque tiene toda la vida sin comer miren, miren término medio miren miren una crítica entonces vale la pena y saben que es difícil realmente conseguir algo rico y en estos lugares donde realmente son tan enaljados que tal vez no hay muchos restaurantes realmente es correr con suerte miren, me da mucha curiosidad probar estas papas es morada la verdad claro tiene un cierto sabor a dulce pero sí es papa es una papa medio dulce está buena una papa pasada dulce todo está divino lo único que sí le voy a dejar a Angie son los champiñones porque los champiñones coronan la carne por cierto pero no me lo voy a comer no sé llamar de los champiñones amigos y nos hemos pedido una cheesecake al estilo noruego con queso marrón hecha con queso marrón miren eso habían visto una cheesecake así tan particular además muy bonita vamos a ver si sabe cómo se ve vamos a probarla así solita que divino tiene cierto sabor así salado la crema o sea la galleta todo, todo ahora quiero probar con los sirots este parece como de de frutos del bosque vamos a ver mmm mejor casi un toquecito ahí muy rico y ahora este no sé exactamente qué es creo que es como passion fruit algo así pero miren esto está muy rico vale la pena salirme con esto ok no quiero que se vayan infartar con la cuenta que pagamos aquí fíjense que solo pedimos agua de chorro ok ni siquiera me van a cobrar la bebida porque es agua del grifo ok solo las dos comidas y el postre ¿saben cuánto pagamos en total? bueno ya tuvimos que haber sacado más o menos cuenta cuando le dije los precios de los platos por individual bueno fueron en total casi 80 dólares así es es bastante costoso también es un sitio muy bonito seguramente habrán muchas otras opciones nosotros porque lo teníamos muy cerca al lado y no queríamos perder tiempo como de caminar buscar otro sitio y además bueno nos dijeron que la comida era muy buena además y si tenían razón la comida es excelente valió muchísimo la pena sobre todo el postre la guinda del pastel ahorita son las 8 y 47 de la noche que no parece miren el oso llegó hasta aquí ¿se acuerdan que lo vimos del otro lado? que oso para que nos vean que tenemos un espejo donde podemos salir los dos como nos vemos vestidos estamos totalmente ligados sí realmente yo me veo como de 10 kilitos de más pero es de ropa es de punta de ropa ha llegado el momento de salir o sea la verdad es que no pega tanto al momento de salir recién de cuando estás calientito y sobre todo el tema es cuando hace brisa o sea lo peor es cuando te pega mucha brisa porque baja aún más la temperatura sientes una sensación térmica mucho más baja de lo que está realmente se pone peor pero miren yo voy a estar diciendo acá rato la hora por el tema de que no existe la noche no existe la noche lo que sí va a existir es una visita al hospital si yo no tengo cuidado caminando 9 y 10 de la noche 9 y 10 y vean qué vista tenemos ahí enfrente vean esa pepa de sol pegando en esas montañas miren eso estos serían fácilmente las 4 o 5 de la tarde fácilmente por cómo luce sí porque el sol vean que ya no está en lo más alto sino está como de ladito iluminando solo de un lado las montañas fíjense que justamente está aquí de este lado del lado izquierdo de nosotros y está tapado por esas nubes si estuviese despejado completo aquí sería un rayo de sol más potente dudaban al respecto de lo que les comenté sobre las montas de nieve pues ténganlo muy presente porque es lo que más van a ver después de no ver casi motos de nieve en mi vida aquí estoy viendo todos los tipos modelos marcas estilos que puedan existir además de los accesorios que les instalan fíjense que esta por ejemplo tiene aquí un pequeño trineo para pues cargar cosas esta también tiene como especie de un remolque este sería como la versión de un remolque verdad pero de trineo y la gente vaya adentro miren que tal o sea puedes llevar más personas aún y cubiertas totalmente y además tiene otro más atrás para llevar carga que brutal está ahora en cuanto a las temperaturas la máxima durante el día está siempre por debajo de 0 grados y esto es durante todo el año salvo 4 meses justo en este momento en el que estamos visitando las islas está siendo menos 11 grados pero ojo no estamos en época de invierno estamos en el verano así es imagínense ustedes las temperaturas que llegan a ser en este lugar en invierno cuando además ni siquiera el sol sale y es que entre finales de octubre y mediados de febrero el sol nunca va a salir en este lugar pasa todo lo contrario a lo que estamos viviendo actualmente con sol durante todo el día a las 24 horas del día este periodo en el que estamos dura desde el 17 de mayo hasta el 30 de septiembre durante esos meses aquí no va a haber noches así es cada vez que tú salgas entres te acuestes te despiertes vas a ver luz de día miren miren como este va remolcando otra moto de nieve aquí no remolcan carros que se quedan accidentados aquí remolcan motos de nieve que se quedan accidentadas la gente es demasiado amable aquí demasiado mucha gente de verdad es muy simpática quieren preguntarte dónde eres qué es lo que estás haciendo por qué viniste además compartes con viajeros que tienen tu misma pasión de viajar a lugares tan increíbles como este tan únicos que no es un viaje común típico de un turista que va a París que va a Roma no es algo único tienes que de verdad amar el tema de los viajes para venir a este tipo de lugares porque no es nada fácil llegar ni nada barato decía que toda esta locura en el reloj biológico es porque el verano la noche y el día van de la mano aquí en el alto ártico no hay aquella diferencia de luz que te dice en qué momento del día te encuentras ahora la explicación del por qué sucede esto por qué durante estos meses del año pues todo el día es de día se las voy a dar pero quiero esperar un momento especial a que se haga medianoche para que ustedes vean cómo está el sol en qué posición se encuentra justamente a esa hora mientras tanto les voy a mostrar otro punto bastante importante de este lugar porque además de todo lo que ya les he mostrado también aquí en Svalbard se encuentra una universidad y es la universidad más sectentrional del mundo o sea no hay otra universidad tan al norte del mundo como esta amigos esta es la universidad de Svalbard y además el museo en ella se ofrecen cursos de biología física y geología ahora cuántos de ustedes han conocido de una persona que provenga de la universidad de Svalbard sería curioso ¿no? esa palabra es bien larga miren eso cuántas letras tiene tiene 3, 6, 9, 10 11, 12, 13 como no sé como 15, 16 palabras así a simple vista y por este lado tenemos la entrada al museo de Svalbard como a la universidad no podemos entrar yo creo que al museo sí y además creo que es una gift shop no sé si estará abierta está cerrado está cerrado hemos venido tarde lo que pasa es que como es de día señores pero aquí ya son 9 y media de la noche no sé qué museo estará abierto hasta ahora creo que ahora es de 10 a 5 de 10 a 5 every day exacto aquí están los precios pero es más que todo para el museo no sé si la gift shop abre un poquito hasta más tarde pero bueno miren 100 coronas noruegas para entrar al museo de 10 a 5 de la tarde algo que definitivamente solo van a ver en este tipo de lugares es esta señal un parking para motos de nieve miren ahí la señalización y trineos y trineos esto es un parking para motos de nieves y trineos fíjense allí vean el fondo vean ese fondo de ahí ah que increíble se ve bueno son exactamente en este momento las 11 y 6 de la noche estamos acercándonos a la medianoche amigos y yo lo que quiero es mostrarles toda esta luz yo no me imaginaba que esto era así de iluminado o sea yo pensé que iba a ser como algo como que bueno como que estaba ahí la luz pero que no estaba pero no es que está esto más iluminado que no sé que cualquier otra parte del mundo en la que esté de día vean por ejemplo aquella montaña donde se refleja el sol al fondo miren eso vean el cielo azulito o sea es que no tengo ni que mostrar más nada vean el cielo azul está totalmente despejado en este momento a diferencia de cuando comenzó el día todo nublado está mejor inclusive el día a esta hora que de día por así decirlo o sea más temprano es difícil de explicar bueno pero además del frío también lo que hay que tomar en cuenta es la brisa y es que cuando pega uff es totalmente diferente hace rato estaba pegando a grito allá atrás de lo contento y feliz de que se siente tener sol pasadas las 11 de la noche y ahora estoy que no puedo ni sacar mi cara porque uy la brisa parece como que si te estuvieran clavando cuchillos en la cara porque es lo único que tengo realmente pues expuesto uff oye Siri cual es la sensación térmica menos 22 miren eso menos 22 sensación térmica de menos 22 uff que locura es que o sea están las temperaturas de noche pero con un sol y el sol la verdad es que no calienta tanto prácticamente nada con esta brisa él está ahí de adorno manchándonos la cara nomás pero no da calor y dándonos luz bueno faltan dos minutos exactamente dos minutos estamos buscando un punto para presenciarlo justamente cuando se cumpla la hora wow miren como aparece allí wow que deslumbrante amigos oficialmente es medianoche como pueden ver en mi reloj se ha cumplido la hora y fíjense como está ese rayo de sol allí lo que ustedes ven es el sol de medianoche así luce así de intenso es así de alto está en el horizonte fíjense que ni siquiera se esconde ni está cerca de esconderse desde este punto del planeta tierra wow que impresionante ahora algunos de ustedes quizás se están preguntando por qué ocurre esto porque es que en algunos lugares del planeta no existe la noche porque sucede este fenómeno como todos sabemos la tierra gira alrededor del sol con una inclinación de su eje de 23.4 grados esto con respecto al plano horizontal de nuestra órbita a su vez haciendo posible que tengamos las diferentes estaciones ya conocidas que son invierno primavera verano y otoño en algunos países si es verdad que no existen todas las estaciones por ejemplo en Venezuela no existen las cuatro estaciones debido a esta inclinación el área alrededor del polo norte permanece expuesta al sol durante 24 horas esto sucede precisamente en la época del verano boreal en la que estamos actualmente el caso opuesto a esto durante esta época ocurre en el hemisferio sur ya que en el círculo polar antártico se dan los meses en que no sale el sol en ningún momento a este fenómeno se le llama la noche polar el número de días al año con sol dependerá de qué tan cerca se encuentra la región con respecto al polo norte y básicamente esa es la razón por la cual en este momento a pesar de que está pasada la medianoche yo tengo un sol resplandeciente en mi cara y yo estoy utilizando gafas de sol en este momento y es una total locura nunca me imaginé estar en un lugar en el que necesitara gafas de sol a esta hora a pesar de todo lo que ustedes han visto en el video de hoy y que todavía nos falta muchísimo por seguir viendo y mostrándoles el interés en la región por distintas naciones ha aumentado y es que a medida que el planeta se calienta y la zona del ártico se empequeñece se están abriendo rutas comerciales a través del norte dado que Svalbard está estratégicamente ubicada entre América Asia y Europa pensando en el futuro quizás Svalbard un día ya no sea tan frío ni tan remoto como lo es en este momento pero por ahora y hasta que eso no suceda Svalbard será siempre un recordatorio de cómo mediante nuestra inocencia la gente es capaz incluso de vivir en los lugares más inhóspitos del planeta Tierra así que amigos no me queda sino invitarlos a suscribirse a este canal de YouTube activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo y no se pierdan los próximos episodios de esta serie aquí en el archipiélago de Svalbard y además si me quieren seguir a detalle precisamente en los lugares en el momento en el que me encuentro me pueden seguir por mi cuenta de Instagram Gabriel Herrera barra baja y por allí les voy a estar contando todo en el preciso momento que ocurre antes de que salgan estos videos por aquí por YouTube amigos desde aquí pasada la medianoche exactamente a las 12 y 12 en punto de la noche con este solazo desde el archipiélago de Svalbard en el pueblo más septentrional más al norte del mundo me despido nos vemos en un próximo video bye bye se les quiere miren ya momento de dormir y esto de tener que dormir con tanto sol entrando por la ventana a las una y media de la mañana pues resulta difícil aquí conseguí una cinta que le pusieron ya en alguna oportunidad a esta persiana pero nos ayuda de mucho pero bueno intentaremos dormir mañana no one never sees me